¿Qué tal? Está muy buenas tardes. Se agota el plazo marcado por los socialistas para reformar la ley del solo sí es sí. Hay voluntad entre los dos socios del gobierno para llegar a un acuerdo, pero las negociaciones no avanzan. Y hoy Podemos ha reivindicado la ley con un acto para arropar a la ministra de Igualdad. Irene Montero ha reiterado que está dispuesta a ceder con un límite, el consentimiento. Pues con este tema esperamos ganarnos al público de todo el continente en la próxima edición de Eurovisia. Después de una semana de competición en el Benidorm Fest, llegó la final de anoche y con ella el micrófono de bronce. Acaba el plazo que la parte socialista del gobierno se ha marcado para reformar la ley y la voluntad de llegar a un acuerdo con sus socios del Ejecutivo. Las negociaciones no avanzan, aunque siguen los contactos, según fuentes del gobierno. Hoy Podemos ha reivindicado esa ley, aunque dicen que sí que están dispuestos a ceder. Y el ala socialista del Ejecutivo pone en valor la ley y subraya que ha marcado un antes y un después para la protección de las mujeres. Aunque insisten en que ha tenido efectos no deseados que hay que corregir. Lo ha dicho en la intermunicipal del PP en Valencia, que hoy de nuevo ha reunido a los populares con el foco puesto en las próximas citas electorales. Reivindicando la unidad de su partido, Feijóo ha pedido a Pedro Sánchez que se vaya del gobierno si sus socios no le dejan gobernar, dice, y le ha retado a convocar elecciones. Este incidente ha vuelto a poner en evidencia esa tensa relación entre ambas potencias. China condena el derribo, amenaza con responder. Las autoridades estadounidenses insisten en que era un instrumento de espionaje. Vamos a Washington, Cristina Olea. Sí, y ahora están recuperando. En la guerra la tecnología juega un papel clave, desde aplicaciones móviles para que la población civil esté prevenida ante un posible ataque, hasta la transformación de bicicletas con fines militares. El Papa Francisco regresa en estos momentos al Vaticano después de una semana en República Democrática del Congo y Sudán del Sur. En una misa multitudinaria en la capital sur sudanesa ha lanzado un mensaje de reconciliación. Rechazan la enmienda presentada por el PSOE que excluye a los perros de caza de esta ley. Defienden que todos los perros merecen la misma protección. Y destacan, por ejemplo, la situación de los galgos. Los perros denuncian que miles de estos animales se acaban abandonados cuando termina la temporada de caza. Y también en Madrid ha habido otra manifestación contra esa ley de bienestar animal. En España tenemos más de 20.000 farmacias, pero hay mil que no son rentables y la mayoría están donde más las necesitan. Se trata de los pueblos pequeños. Reciben ayudas para que no las cierren y puedan atender a los vecinos. Cuatro grandes ferias de moda y complementos se han dado cita en IFEMA Madrid durante todo el fin de semana. Y a falta de unas horas para el cierre ya han superado la cifra de visitantes del año anterior. Y con esa actuación llena de simbolismo, Blanca Paloma ganó anoche el Benidorm Fest ante casi dos millones de espectadores. Porque a partir de ahora ese flamenco del EAEA les va a sonar muchísimo. Ella va a ser la encargada de representar a España en la próxima edición de Eurovisión en mayo. Así nos contaba sus sensaciones muy poco después de ganar. Pues próxima cita ya saben, mayo en Eurovisión. Ya anoche los canales de Venecia se llenaron de disfraces, espectáculos y música. Y hasta mañana se ha inaugurado oficialmente el carnaval así. Y en los deportes el Barça empieza esta noche la segunda vuelta con 50 puntos. Números extraordinarios, Marcos. Sí, muy buenas, Lara. Son números que tradicionalmente suelen significar que en este caso irán llegando chicos por el este del país. Muy bien, muchas gracias. Hasta noche más. Eso es, a vosotros. Bueno, pues así terminamos. Volvemos a las 9, ya saben, con más noticias hasta entonces. Hola, buenas noches. Aquí en España los socios de gobierno apuran el plazo para cerrar un acuerdo y reformar la ley del solo sí es sí. La ministra de Igualdad reitera que está dispuesta a ceder ante ciertas condiciones del PSOE, pero la línea roja está en el consentimiento. Lo que ya han oído varias veces esta canción a lo largo del día. Es el tema con el que Blanca Paloma representará a España en Eurovisión. Anoche ganó, el Benidorm Fest lo hizo con la máxima puntuación del jurado y del televoto. Acaba el plazo que se había marcado la parte socialista del gobierno para reformar esta ley. La voluntad es llegar a un acuerdo con sus socios del Ejecutivo. De momento no hay avances, pero según fuentes del Ejecutivo siguen los contactos. Hoy Podemos ha reivindicado la ley y se muestran dispuestos a ceder con una condición. Feijóo estaba hoy en Valencia clausurando la interparlamentaria del Partido Popular. Faltan pocos meses para las elecciones municipales y autonómicas y con ellas en mente los populares se postulan como el cambio posible. Los socialistas desde Barcelona aseguran que el PP no tiene proyecto. Desde hoy está prohibido importar diésel de Rusia. Es una de las sanciones de la Unión Europea por la invasión, algo que podría encarecer el precio del gasóleo. El derribo del globo chino que sobrevolaba Estados Unidos ha elevado la tensión entre ambas potencias. Y justo cuando habían iniciado un discreto proceso de deshielo. Pekín amenaza con responder y Washington insiste en que era un instrumento de espionaje. Y el Papa Francisco ha finalizado hoy su viaje a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Y en Ecuador más de 13 millones de personas están convocadas hoy a las urnas en las elecciones locales. Y la plataforma No a la Caza ha salido a la calle en varias ciudades de España para exigir que se acabe con esta práctica. Rechazan la enmienda del PSOE para excluir a los perros de caza de la ley de protección animal que se está tramitando y llegará esta semana próxima al Congreso. Defienden que todos los perros merecen la misma protección. Las farmacias de los pueblos, sobre todo de los más pequeños, no suelen facturar lo suficiente para ser viables. Sin ayudas tendrían que cerrar, pero la asistencia que prestan es tan esencial que reciben subvenciones para que puedan seguir abiertas. Hola, Marc. Y no solo el frío, también la lluvia y la nieve. ¿Qué tal, Lara? Eso es. De hecho, ya a partir de mañana se acerca esta masa de aire frío, polar. Bueno, el cielo de Benidorm sí que pudo tocarlo, lo comprobaste, Lara, porque además consiguió poner de acuerdo al público y al jurado, a todo el televoto. Ella era una de las claras favoritas y no hubo sorpresas, tampoco dudas. La elegida para representarnos en Eurovisión ha sido Blanca Paloma. Muy buenas noches, Blanca, y enhorabuena. Muy buenas noches. Súper agradecida. Mirad a quién tengo aquí. Ahí está. Estos de todos, ¿eh? Debimos recogerlo, debimos recogerlo en directo. Quedan 100 días para que llegue Eurovisión. Nos preguntamos cómo te planteas ese camino bajo toda esa atención en los medios, también en las redes, que ya sabemos que a veces son jurados muy duros. Gracias por habernos acompañado en el telediario. Enhorabuena. Y, bueno, vamos a seguir muy de cerca todos tus pasos de aquí hasta Liverpool. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, además, como decíamos, una de las cosas que ha conseguido Blanca es poner de acuerdo tanto al jurado como al público. Es algo que no es habitual y no es nada fácil. No es nada fácil en absoluto. En el telediario, de hecho, hemos analizado los motivos, el porqué. Y esto es, según los expertos, lo que tiene de especial su propuesta. Este sábado se entregan los Goya y este año 15 cortometrajes optan a tres Goyas y cuatro cortos españoles. Además, han llegado a la fase final para la nominación al Oscar. Pero les sigue costando todavía que se les reconozca al nivel del largometraje. Los cortometrajistas siguen pidiendo más valoración y más inversión. Esta noche en Estudio Estadio nuestros compañeros lo actualizarán todo. Claro, porque aún queda partido. Muchas gracias, Marcos. Descansa. Buena semana. Y, Marc, comentábamos que después de un fin de semana casi de primavera en gran parte del país, vuelve el invierno. Eso es. Vuelven a bajar las temperaturas. Se normalizan básicamente en buena parte de España. Pero, como siempre, bienvenidas. Desde luego, que sí. La lluvia, la nieve. Igualmente. Muy feliz semana. Muchísimas gracias, Marc. Hasta luego. Pues ya ven, así terminamos este telediario. Pásen ustedes buena noche. Ya saben que sigue la actualidad en el canal 24 horas, Radio 5 y RTVE. Muchas gracias por habernos acompañado. Buena semana. Adiós. Gracias. 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 Gracias.